hola cómo están bienvenidos al canal de marcas mami y bueno hoy esta vez vamos a abrir una caja que me vino de amazon ordené tres cosas que lo que me vino en una sola caja todo lo que ordené pero bueno lo importante que quiero decirles es que he ordenado este las luces para que mis videos tengan más cualidad buena entonces no sé cómo voy a armarlos o si lo voy a hacer en este vídeo pero bueno vamos a abrir la caja y bueno este vamos a ver qué vamos a abrir esta caja es muy grande como les dije ok vamos a ver primero lo primero que me vino es esta cajita no sé qué es vamos a abrirlo y me vino el castor hoyo que está aquí les voy a estar diciendo que una prima mía me dijo que esto hace que tus pestañas y los eyelashes y este las cejas te crezcan entonces tienes que aplicar estas cosas que están aceite en las pestañas y las cejas para que crezcan vamos a ver si funciona pero mi prima dice que si está funcionando en ella entonces lo ordené en amazon también ordené porque mi prima lo dijo es este chat su estudio de maybelline que ahorita creo que todo el mundo lo está usando aplicando está bien famosa lo he visto en youtube y esta es water proof entonces si la pones dice que te hace una línea perfecta y cuando te la mojas no este es esta en deep brown y dice que es buenísima para hacerte los eyebrows y vamos a ver cómo nos queda eso vino en esta cajita creo que vino más y igual no sé es tan para qué creo que está vino con él con el chat su makeup son como unos brushes yo creo que es eso mismo creo que me vino con el maybelline como vino en una caja eso entonces esta yo sé que es para el aceite las gotitas para el aceite ok ahora vamos a abrir la siguiente caja esta de aquí hay otra caja al bordelito también esta es el background que yo voy a estar usando es para poner este un background atrás cuando estás grabando si tan vídeos o sea haciendo una mostración de cualquiera box entonces me voy a sentar y atrás va a estar mi background el background ya me llegó el hace dos días entonces yo creo que esto es todos los y esto es todo de armar instalarle no sé si lo voy a hacer hoy día no sé si voy a tener espacio para dónde poner eso y eso valía 35 dólares para el background y estoy aquí me valió 69 dólares que lo voy a abrir estas son las luces que les dije no sé si lo voy a abrir este lado no sé si lo voy a abrir esto ¡Suscríbete! Esta es una bolsa Y estas son las de las luces Y viene con esta bolsita para poner guardando Cuando ya no necesitas pones las luces aquí adentro para atrás Pero yo sé que hay que armarle Entonces vamos a ver Cómo vienen estas Wow, miren Aquí están las sombras ¿Cómo se dice? Las sombrelas para las luces Están dos Voy a poner este lado para no equivocarme Miren, vienen tres, cuatro ombrelas Esta creo que es Creo que son las patas o el track pole Y estas creo que son las luces Si no estoy Vamos a ver Son los track poles Creo que donde se ponen Este Encima del palo Y viene con la conexión O ese es donde se ponen los focos O sea, me vinieron una Dos Tres para los focos Y esto de aquí Déjame ver qué es Oye, estos son los focos me imagino Yo creo que sí Estas son las luces Déjame abrirlas Estas son las luces Estas son las luces Son de 45 watts Las luces me vienen aquí por dentro Y esta es Aquí vienen las instrucciones Y esto es lo que yo he comprado Ven aquí Todo viene bien cerrado Como donde está la Está mi cuchillo Y esto es lo que sea la otra me imagino que es eso lo mismo y esto me imagino que es lo mismo para que la la umbrella este encima de esto también es el otro paro no estoy segura si lo estoy haciendo bien pero lo estoy haciendo stretch y esto me imagino que es de hoy el día de mañana y esto me imagino que es de hoy el día de mañana por suerte tú sí puedes darle todo el tiempo que se merece y esto me imagino que es de hoy el día de mañana y esto me imagino que es de hoy el día de mañana y esto me imagino que es de hoy el día de mañana y esto me imagino que es de hoy el día de mañana y esto me imagino que es lo mismo y esto me imagino que es de hoy el día de mañana y esto me imagino que es el día de mañana El marco presenta su nueva temporada Que si es artista de la gente en su estilo de la tarde Los estrellos mundiales y estudiados en Telecología Bórica El interés del mundo sobre el cine de la comunidad de los hermanos y artistas Y esperando por Pepe, explora el tema de la opresión ¡Gracias! 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 Ok, vamos a probar las umbrelas, las luces. Finalmente logré ponerlo. Me demoré un poquito porque no sabía cómo hacerlo. Pero bueno, finalmente logré ponerlo y vamos a ver. Ahorita sí se mira sin la luz. Y yo también voy a ver por primera vez con las luces para ver si funciona o no. Las umbrelas están atrás de mí. Voy a abrir el primer foco, que es esta. Ok, y el siguiente foco, que es este de acá. ¡Guau! Sí se ve diferente. Yo veo diferente. No sé si ustedes, pero bueno, me gustó. Me va a coger tiempo ponerlo todos los días, pero bueno, para darle una buena cualidad. Y bueno, estoy tratando de hacer estos videos muy bonitos porque mi intención es que todos logren tener más suscriptores a mi canal y tener más amistades dentro de mi canal. Y también poner productos que yo uso. Tal vez maquillaje, productos para el cabello o productos de niños. Y bueno, hablar de mi vida también. Este, mañana tal vez voy a estar poniendo un video que he puesto en inglés, pero creo que no lo he puesto en español, que es cinco cosas de mí que tal vez no conozcan o más cosas de mí. Y bueno, espero que les haya gustado este opening box de las luces. Y bueno, también tengo el background, pero bueno, este, no quiero abrir esto porque ya me cansé y tengo unas cosas que hacer en la casa. Entonces, mañana vamos a abrir el background para ver cómo queda eso. Y bueno, espero que les haya gustado. No olviden de poner un like y suscribirse a mi canal. Chao, se cuidan. Hola, quise poner el background de atrás. Me demoró 30 minutos, pero no, era también difícil de ponerle. Este, sí, me demoró un poquito porque es la primera vez que puse, pero bueno, se finalmente puso. Espero que les guste mi nuevo background. Voy a estar yéndole decorar poquito a poquito, pero bueno, quería decirles que este es mi nuevo background.